¡Ajá! ¡Aquí estás, malvada lombriz! ¡Estoy ganando, Boba Esponja! ¡Adiñita! ¡No podía ser más rápido! ¡Adiñita, señor! ¡Casi listo! ¡Adiñita! ¡Lancé, Boba Esponja! ¡Cielos, compañero! Esta criatura hizo gran resistencia. Pero yo soy de Texas y, como verás, no hay lombriz que se me compare. Esa no es la lombriz. Disculpa. Esa no es la lombriz. Es una lengua. ¡Ah! Esa es su lengua. Y... todo esto por la lengua. ¡Corre por tu vida! ¿Entonces cuál es el flag, arenita? ¡Corre más rápido! Yo pude haber pensado en eso. ¡Después! ¡Quédense atrás de mí! ¡Adiñita! ¡Suscríbete al canal!